... Bueno, primero que ya lo habíamos comentado, ya se suspendió el procedimiento ordinario, como lo decreta la autoridad federal, para esperar a que se resuelva el amparo. Entonces, bueno, pues estaremos en espera ya de que se resuelva el amparo, quizás semanas, eso no depende de nosotros. Segundo punto, bueno, contentos, nos admitieron todos nuestros medios de prueba para ambas personas y finalmente les pidieron algunos medios de prueba al Ministerio Público. Entonces, bueno, pues aquí ya no resta nada más que por lo pronto esperar, ver cuál será el sentido de la resolución de la autoridad federal, lo cual seguramente tardará algunas semanas. Y bueno, es la parte natural del proceso para este momento. Se hablaba de reintegrar los recursos, el dinero del abogado, ¿qué te pones conmigo? Bueno, nosotros no tenemos conocimiento de esa parte, evidentemente ese dinero, pues nosotros no tenemos conocimiento de él, no tenemos disposición de él, por lo tanto no puedo manifestar nada al respecto. Hemos sido, como siempre, muy respetuosos de lo que decía la autoridad judicial, personal, son criterios que varían de unos jueces a otros a veces y, bueno, respetuosos de la decisión que ha tomado. Sin embargo, se excluyeron también otras y, bueno, veremos qué pasa ya con la resolución del amparo. ¿Hay confianza de que le diga adelante en eso? Por supuesto, lo hemos mencionado en diversas ocasiones. ¿Cuántas son las fechas para la resolución del amparo? No tenemos fecha. La autoridad federal, bueno, trabaja su tiempo como toda autoridad y esperaremos, yo calculo que algunas semanas más todavía y, bueno, estaremos esperando la resolución, pero no hay un tiempo específico. La autoridad federal, en el momento en el que sí emitir la resolución, de acuerdo a sus cargas de trabajo, así lo emitirá y estaremos en espera de él. La resolución puede venir en muchos sentidos, entonces hay que esperar a ver cómo viene el amparo y en base a la resolución del amparo continuaremos. Pero, como lo ha dicho, como lo ha preguntado usted, estamos confiados y veremos cuál será el resultado por nosotros. ¿El amparo es para todos los que lo metieron o es individuales? No, son individuales porque cada uno de ellos tiene cuestiones a debatir diversas, por supuesto, cuestiones particulares en base a los cargos que tenían y a las violaciones que existen en sus procesos. Entonces, son amparos diversos para cada uno de ellos. Por lo tanto, ¿cómo lo hemos manifestado también en diversas ocasiones? Hay violaciones a derechos humanos, no quisiéramos afectar el debido proceso, por lo tanto, en su debido momento lo hablaremos cuando esté la resolución del amparo. Pero, bueno, sí, como lo hemos también reiterado, hay violaciones al debido proceso en diversos elementos y en su momento lo compartiremos con muchos. Violaciones al debido proceso y creo que se ha tenido ya un ejemplo de esto. Lo he resaltado en todas las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de platicar. Hay diversas violaciones al debido proceso y, bueno, tenemos que esperar que la autoridad federal se pronuncie. No me quisiera meter en ellas para garantizar el debido proceso de todas las personas que se encuentran en estos amparos, pero en algún momento, sin duda alguna, lo compartiremos y verán ustedes cuáles son esas violaciones. Que muchas de ellas además las conocen, estuvieron en la audiencia de vinculación al proceso y, bueno, hay muchas cosas que son evidentes.